De hecho, aquí en el equipo El Veterano, acaban justamente de hacer sonar la campara para que venga el jurado a chequear si estaba todo en orden y fundamentalmente ahora mostrarle a la gente lo que está pasando. ¿Cómo anda, señor? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Su nombre? Gustavo Candia. ¿El nombre del equipo? El nombre del equipo, El Veterano. Bien, lo vemos allá El Veterano, podemos charlar. Pero cuéntenme, ¿de dónde son? De la provincia de Santa Fe, de San Jeróimo Norte. ¿Primera vez concursando? No, ya el número 13, 14 creo. Ah, muchos años. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y por qué vuelven? Cuéntenos un poco de todo esto. Es que somos una familia acá. Ajá. Sí, siempre nos han tratado bien y ya nos conocemos todos y... Bien, ¿y esto de asar a grandes cantidades es de toda la vida o a qué se dedica? Sí, 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 casi de chico yo ya andaba en esto con mi papá, después con El Veterano y bueno, y seguí con esto porque me gusta. Bien, bueno, hoy ya está listo el asado, ya lo mostraron al público. ¿Alguna técnica en particular? ¿Qué es la diferencia de los otros equipos? No, ninguna, paciencia, tranquilidad, siempre estar tranquilo, ¿viste? Porque esto es mucha cantidad y hay que siempre estar tranquilo, nada más. Para que la gente sepa, ¿la carne de dónde viene? La carne la pone en el festival. Sinceramente no sé de dónde la traen ellos, pero viene de frigorífico. Bien, o sea que todos van a asar con la carne que provee la organización. Con la misma carne y los mismos condimentos para todos iguales. Y lo que se va a examinar, ¿qué es? El punto de cocción. Lo que ellos examinan es el punto de cocción. Seguro hay un secretito que no me va a contar. No, 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 no tengo, no, no, porque no, no, por ahí te puede salir bien, por ahí te puede salir mal. ¿A qué hora arrancaron? A las 2, a las 14, 15, por ejemplo. Bueno, o sea que metimos, ¿cuántas horas de asado? Y 6. 6 horitas. Bueno, a decir de la vista, muy bueno. Vamos a ver si probamos y con quién nos llevamos. Hay que cortar un pedazo y probar. Vamos a probar, vamos a probar, pero antes voy a hablar con el veterano. ¿Cómo anda, don? Bien, buenas noches. Buenas noches. Bueno, un año nuevo, lo veo medio me ha sonado, me parece. Hace 15 años que yo. Vengo porque me gusta. ¿Usted es el capatá del equipo? El capatá, el capital. El capitán del equipo. Bueno, ¿de San Jerónimo? De San Jerónimo Norte, sí. Departamento de las colonias de Santa Fe. Bueno, una vida ligada a las tradiciones, me imagino. Sí, sí. Antes andábamos con los gauchos, de a caballo, siempre. Después seguí en esta. Bien, en el asado. Sí, en el corazón me gusta. Y el resto del equipo, cuéntame cómo se fue armando. Y porque yo los traía acá y después venían junto conmigo. Estuvo haciendo la nota recién. El hermano, cuando veníamos de San Jerónimo para acá, pero que le van a dar al maestro y me ganaron ese año. Fue campeón de campeones. Bien. Sí. ¿Y usted han salido campeón alguna vez? La categoría pelo para arriba, sí. ¿Cómo es eso? Pelo para arriba. La gueta es pelo para abajo. Ajá. Y hay otras por ahí, es pelo para arriba. Bien. Sí. Bueno, ¿algún secreto acá en el que pueda contar? Y no hay que, ni un asado grande, ni chiquito, hay que arrebatarlo. Más bien se tira la brasa alrededor. Bueno, acaba de un fuego, se hace el fuego arriba y se va mirando cómo va a marchar. Bien. ¿Y usted va controlando que hagan todo bien los demás? Sí. Y después va con la chaira, se prueba. Ajá. Y ahí va viendo el punto de cocción. Claro, por ahí viene el jurado también, prueban y te dicen que acá le falta un poquito. ¿Qué es para usted esta fiesta que viene tantos años? Ah, es una fiesta, para mí es bárbara. Ajá. Me gusta. Yo allá, por ejemplo, el otro día tomo un lumbo en la provincia de Santa Fe, Cordero de las Tacas también. Bien. Y Santo Domingo, hace muchos años que voy también en la provincia de Santa Fe. Y el asado con cuero en particular, porque mucha gente cuando le dicen asado con cuero, desconfía un poco, le da un poco de impresión. Prueba la carne y se da cuenta que es única. Bárbara, esto está bárbaro. Sí, sí. Muy bien, así que vamos por la 16 del año que viene o no. Sí, sí. 15 años me dijo. Que vengo acá. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, felicitaciones y un gusto conocerlo y charla con usted. ¡Guau! Gracias, gracias a usted. Adiós, maestro. ¿Cómo es su nombre, entonces? Juan Jacob. Juan Jacob, de San Jerónimo. El equipo que viene hace muchísimos años a esta fiesta, que acaba de hacer sonar la campana porque el asado ya está listo. No saben el calor que estamos pasando por acá, pero qué rico aroma. invita a quedarse y, sobre todo, el asado con cuero que ha salido de acá es una cosa espectacular. La gente se acerca, saca fotos, mira, observa y, por supuesto, después va haciendo la fila para poder comprar su pedacito de asado con cuero que ya se está vendiendo en la cantina. Mientras los equipos están, luego de la examinación del jurado, prontos a llevar el asado justamente hasta la cantina porque acá todo el asado que participa en el concurso después es el que se vende. Y a poquito se va juntando mucha gente en el predio y, la verdad, va pintando esta noche de sábado como espectacular. Esta es una de las grandes postales. El protagonismo lo tiene el asado con cuero, sobre todo este concurso de asadores. Pero, por supuesto, también hay otros atractivos que ocurren en el escenario alrededor de este gran predio. Nosotros, felices, estamos mirando cómo se va desarrollando este concurso y, sobre todo, con el protagonista, el asado con cuero, en esta edición 22, desde Viale, la fiesta nacional del asado con cuero. Adelante, ustedes. Dile a las chicas que ya llegué. Ponete al ritmo que es picante. Dile a las chicas que ya llegué. Ponete al ritmo que es picante. No sé lo que hace con mi música porque es picante. A las chicas les gusta porque es caliente. ¿Qué es lo que te pone, mamacita, a bailar? ¿Por qué es lo que te pone, mamacita, a bailar? Si te quieres mover los pies, marca mi teléfono que empieza con tres. Marca mi teléfono que empieza con tres. ¿Quién es? ¿Quién es? Soy el que te pone, mamacita, a bailar. Soy el que te pone, mamacita, a bailar. Después de los asadores nos vinimos al detrás de escena. Acaban de bajar del escenario y brindaron un show espectacular. Cantares de Mientras Ríos. ¿Cómo andan, chicos? Bueno, un escenario más que los encuentra. Esta vez envíales cómo andan, cómo les ha ido. Que sienten después.